Segundo informe anual de actividades de la rectora maestra en ciencias, Sarai Aguilar Barojas. Pero más importante aún es que en un esfuerzo sin precedentes, reorganizando los cuerpos académicos, revisando y adecuando nuestros procesos que tienen que ver con la academia, los apoyos tutoriales y psicopedagógicos, nuestros reglamentos, el sistema integral de información, la estructura funcional, todo ello de manera colegiada e intensificando la capacitación de nuestros profesores, logramos que nuestros indicadores de aprovechamiento académico se movieran en un promedio de un entero. Pareciera poco, pero para quienes ejercemos el oficio de educar, sabemos que mover un promedio de aprovechamiento en una universidad, aunque sea una décima, es muy significativo, sobre todo cuando estamos transitando de nuestro modelo pedagógico basado en el aprendizaje a educación basada en competencias. Mencionar a cada uno de los involucrados sería imposible, por ello vaya desde aquí mi reconocimiento a todos aquellos que se sumaron a la tarea permanente por la calidad. Segundo informe anual de actividades de la rectora, maestra en ciencias, Saray Aguilar Barojas. Universidad Tecnológica de Tabasco. Formación innovadora.